We got this one baby Carl Wolf, David Lopera, Riggi, sumenme la itera Sé que no es nada extraño vernos en este lugar Donde el silencio grita ya no hay nada Sin ti he vivido todo fuera de lo natural Es fuerte el amor pero si acá Everything for you was once my plan You were my baby and I was your man But we kept the silence, we're going inside And now it speaks through our minds, girl Y de vitales de dolor And the pain feels so real Vete en mi mano por favor Vete a frente, heridos Sentimos que no es igual Si aquí estamos los dos unidos, los perdidos With the haste, the haste, the haste, girl We won't hurt The silence, I lose this fight Cause I don't wanna fight this feeling Fight this feeling Amiga, baby Guitarrita Inevitable de dolor Tuve en mi corazón Estupede en mi mano por favor Please don't hate, ven de aprender heridos Sentimos que no es igual, si aquí estamos dos, dos heridos, dos perdidos The haste to face, girl, we're both hurting in silence I lose this fight, cause I don't wanna fight this feeling, fight this feeling No me llores más, no me llores, no me llores, no me llores, no me llores, no me llores No me llores más, no me llores, no me llores, no me llores, no me llores Vente a aprender heridos, sentimos a luz de estas, si aquí estamos dos, dos perdidos, dos perdidos Marielita Tu mirada Me lo dijo todo Hola que tal amigos, somos Marco y Sara y queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Con solo darle click aquí Recuerda que puedes ver todos nuestros videos en la lista de reproducción Y seguirnos en Facebook e Instagram en Marco y Sara Bacchapá Nos vemos pronto, chao